hola hola cómo estás bienvenido y bienvenida un día más bienvenida natural tezana hoy os traigo un vídeo uno de los seis de vídeo que comenté del anterior vídeo no sé si lo habéis visto si no lo habéis visto que lo miráis en el canal que tenéis otra versión de lo que vamos a preparar ahora y ya subí allá en el canal que es una lavajilla el tema de la lavajilla surgió de unos shots que me habéis perdido y ya espero ese es el segundo vídeo de ese serie de lavajillas ya que lo probáis que cualquier cosa como he dicho siempre me lo dejéis en los comentarios vamos que necesitamos necesitamos muy pocas cosas mayoría de las cosas lo tenemos ya en casa que es aquí por ejemplo ese pecarbonato es el ácido cítrico y eso es bicarbonato y aquí tenemos carbonato el bicarbonato y carbonato no es lo mismo si por casualidad por lo que sea se me olvidó eso comentaron en el anterior vídeo si por lo que sea no tenéis pero el carbonato no lo no tenéis acceso no lo podéis hacer tenéis ya un vídeo en el canal de cómo convertir de bicarbonato a carbonato entonces mirar el vídeo que es muy fácil hacerlo de ese producto convertimos a ese producto entonces de uno podemos sacar las dos cosas teniendo la misma que es bicarbonato de bicarbonato a pep a carbonato bueno solo eso es lo que necesitamos así que por lo que sea no tenéis acceso no hay ningún problema si tenéis bicarbonato lo convertir en ese vídeo que vídeo lo tenéis ya en el canal y otra cosa es la sal necesitamos con eso como he dicho que hay yo he probado varios hechos muchos fórmulas uno de ellos son eso es el segundo vídeo que subo de lavajillas espero que os guste y sobre todo que me regaláis vuestro like compartir el vídeo bueno que se necesitamos y aparte de eso que también tenemos el ss el ss ese es opcional me gusta añadirlo porque si por ejemplo jugáis muy bien laváis antes de meter la vajilla no tienen nada graso lo que sea no hace falta pero si lo tenéis lo utilizáis si no no hace falta no es imprescindible para esa receta bien entonces lo que es que tenemos que hacer coger todos los ingredientes lo incorporamos vamos a ello eso es el picarbonato el ácido cítrico bicarbonato y el carbonato que el bicarbonato y el carbonato no es lo mismo lo que es moverlo bien y la sal todo eso son 50 gramos eso lo dejan en vuestra elección en vez de por ejemplo he usado 50 gramos de cada cosa que hay aquí lo mismo me da preparar 20 gramos lo importante que sean los mismos 20 gramos de cada producto que hemos añadido aquí 20 gramos cada uno o si no 30 y yo la cantidad que he preparado es 50 cada uno y 50 de sal la única diferencia es que el ss sólo 30 gramos no necesito más y yo para esa fórmula con 30 gramos me va muy bien así que lo probáis y le añadimos 30 gramos y soy muy sensible por favor no olviden nunca no te aguante la mascarilla y ya está y ahora siguiente solamente el aceite esencial que también es opcional si tenéis alguna esencia que os gusta lo hace a mí por ejemplo para eso que son para la vajilla porque yo lavo los platos lavo mi vajilla luego lo uso yo para mi comida entonces como sabemos que mayoría de todos los productos químicos que usamos al final terminamos ingiriendo los mismos productos con los alimentos que consumimos entonces por muchas ocasiones que escucha que es mejor que hay que comprar bien que alimentar bien me parece muy bien pero también hay que cuidar muy bien los productos que utilizamos porque no nos sirve intoxicarnos con los productos que utilizamos y que creemos que hemos gastado un dinero en los mejores alimentos en el supermercado al final es como lo mismo disfrutando lo que los desechos de los perros así que vamos a utilizar para eso el aceite esencial de menta son los cinco gotas eso es opcional y el aceite esencial de limón porque ya que limpia desinfecta lo mismo cinco gotas cada uno y ya está que yo creo que cuidar nuestra salud nunca nos viene mal y también sobre todo es responsabilidad nuestra porque lo que terminamos que todo lo que sea tóxico para nosotros también tóxico para los animales para el planeta y ya está porque lo peor de todo eso que en mayoría en ocasiones nos intoxicamos con ciertas cosas no nos damos cuenta y vamos echando mano que es por lo que hemos consumido o por la casa del vecino que hemos ido o por lo que sea pero intoxicación constantemente porque la misma la vajilla o vajilla está ya intoxicado pero bueno ahora lo siguiente que tenemos que hacer es coger y lo envasamos que es que esos caros así para envasar los productos de verdad que son muy cómodos y yo no lo hago de paz no lo hago en pastillas pero también se puede hacer lo único que tenemos que añadirle un poco de agua o y luego como lo echamos como lo utilizamos para la vajilla cucharistas pequeñas de postre o de café como lo conocéis y solamente tenemos que coger una cuchara depende el carga que tiene la vajilla mucho carga menos la como esta suciedad que tenga los platos lo que sea no con una si es mucho carga con una y media o dos cucharitas de café suficiente si es una la vajilla pequeña que no tiene mucha carga con solamente una es suficiente modelo que huele muy bien imagina la combinación de limón y de la menta créeme una maravilla su hogar libre de tóxico tu vida es responsabilidad de cada uno cuidarnos y protegen sobre todo lo más importante planeta bueno así por lo menos los futuros pueden disfrutar de por lo menos lo mejor que podemos hacer como veis es un vídeo fácil rápido sencillo imposible dos recetas que tiene ya en el canal de cómo preparar vuestro propio la vajilla sea autosuficiente en todos los aspectos posibles que podemos hacer yo creo que es una maravilla así que espero que lo probáis que lo hagáis y si por casualidad hacéis esa receta lo compartí lo subí a vuestras redes sociales estiquétame para que por lo menos yo veo que si os sirve y habéis seguido paso a paso y sobre todo y que todos vuestros seguidores os gusten y también despacio os pido que si os gusta comparte el vídeo suscribirse si soy nuevo o nueva y sobre todo activa la campanita de la notificación de esa manera youtube siempre avisa cada vez que subo cualquier otro vídeo si no no sabe cuándo sube vídeo porque últimamente en muchas ocasiones sube vídeo youtube nadie sabe que ha subido ningún vídeo porque no lo muestra o por lo que sea no tengo la menor idea pero bueno vamos poco a poco así que os animo que suscribáis activar la campanita de la notificación comparte el vídeo si os guste en todos vuestros grupos en vuestras redes sociales en grupos de whatsapp donde sea ahora sí un beso enorme y hasta el siguiente vídeo bueno repasamos todo lo que hemos echado 50 gramos de sal hemos utilizado 50 gramos de bitabonato 50 gramos de carbonato 50 gramos de percabonato y también 50 gramos de el ácido cítrico y la única diferencia que hemos utilizado el sss que es una opción por eso dijo es opcional si no lo tengáis no preocupa y puede hacer la misma receta igual sin sss si tenéis el ssi también perfectamente el ssi es que lo que vamos a ver que el ssi a tener tan fino a la hora de coger abrir echarlo al depósito siempre se puede tener que poner mascarilla pero si no soy tan sensible a hacer un poco tan fino no pasa nada lo podéis utilizar o por una maracadilla o no sino el sss si no lo tengáis opcional así que que nada le limita a no hacer esa receta como he dicho en vez de carbonato con si tenéis bicarbonato lo podéis convertirlo en en carbonato entonces mirar en el vídeo lo tenéis en el canal de cómo hacer paso a paso que es muy fácil rápido y sencillo imposible y cualquier cosa como siempre cualquier sugerencia cualquier duda por favor déjamelo en los comentarios y ahora sí un beso enorme hasta el siguiente vídeo chao